Todo en esta vida es pasajero. Las cosas buenas, las cosas malas, la tristeza. Nosotros mismos vamos de paso en esta vida. Y el entender que nada es para siempre, incluida la tristeza, nos puede ayudar a ver una luz al final del túnel, a tener una esperanza. Y es que es muy necesario que creas, es muy necesario que tengas fe en que las cosas van a mejorar. Quienes han seguido mi canal saben perfectamente que me gusta mucho contar historias, hacer analogías para poner un poco mejor en contexto la situación. Y te voy a contar una historia el día de hoy. Y creo que esta retrata fielmente lo que quiero darte a entender hoy. Bienvenido a Positivamente. Un día un rey de un país no muy lejano reunió a todos los sabios de su corte, a todos, los llamó y les dijo. He mandado a hacer un hermoso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres del reino. Quiero guardar, ocultas dentro de mi anillo, algunas palabras que me puedan ayudar hasta en los momentos más difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayudara a mis herederos e incluso a los hijos de mis herederos. Pero además, tiene que ser un mensaje corto, un mensaje breve, para que pueda caber debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon al rey eran sabios, eran eruditos que pudieran fácilmente haber escrito cualquier tratado. Pero pensar en un mensaje tan potente y tan poderoso y tan esperanzador, que pudiera caber en dos o tres palabras debajo de un anillo, es casi imposible. Es muy difícil. Pero aún con ello se pusieron a pensar y se pusieron a indagar en sus libros de filosofía. Sin éxito. Pero simplemente no podían encontrar nada que se ajustara a los deseos de aquel poderoso rey. El rey tenía próximo a un sirviente muy querido. Este sirviente también había trabajado para el padre del rey. Este sirviente también había cuidado al rey cuando apenas era un príncipe, cuando era joven y su madre había muerto. Era casi de la familia y era muy respetado. Por eso, el rey también lo consultó a él. Y esto fue lo que el sirviente le dijo. Señor, yo no soy un sabio, ni un erudito, ni tengo estudios, pero conozco el mensaje. Pero ¿y cómo lo sabes? Preguntó el rey. Verá, durante mi larga vida en el palacio me he topado con mucha gente. Y una vez conocí a un maestro. Él era un invitado de su padre. Y yo estuve a cargo de su cuidado. La noche que nos dejó lo acompañé hasta la puerta de palacio. Y entonces me dio un mensaje para el rey. Como gesto de agradecimiento. Aquel anciano sacó un pequeño, un diminuto pedazo de papel. Escribió un mensaje y se lo dio al rey. Pero no lo leas, le dijo el anciano. Manténlo guardado debajo de tu anillo. Y sácalo solo cuando estés en una situación de la que creas que no puedes salir. Y aquel momento no tardó en llegar. El país fue invadido y todo el reino fue amenazado. El rey estaba huyendo a caballo para salvar su vida. Sus enemigos lo perseguían y eran muy numerosos. El rey estaba completamente solo. En algún momento llegó a un camino donde todo se terminaba. Frente a él había un enorme precipicio. Caer por ese precipicio era fatal. Y regresar no era una opción. Los enemigos se venían acercando y eran muchísimos. El rey podía escuchar el trote de los caballos y las voces de los escuderos. En aquel momento fue cuando el rey recordó aquel mensaje. Lo sacó debajo de su anillo. Y ese era el momento perfecto para leerlo. Y así lo hizo. El mensaje simplemente decía. Esto también pasará. En ese momento el rey se percató de que lo rodeaba un gran silencio. Los enemigos que perseguían al rey debieron haberse perdido en el bosque. O probablemente tomaron el camino equivocado. Pero la verdad es que el rey estaba en total y absoluto silencio. El rey sintió un profundo agradecimiento por el sirviente. Y por aquel anciano maestro. Dobló el papel. Lo volvió a guardar debajo de su anillo. Reunió a su ejército y recuperó su reino. El día de la victoria hubo una gran celebración en el reino con música y baile. En ese momento el anciano estaba a su lado nuevamente y le dijo. Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. Pero querido anciano, ¿qué quieres decir? En este momento estoy muy feliz y estoy viviendo momentos de euforia. Todo el pueblo está tranquilo y está contento celebrando la victoria. Hemos vencido. Escucha, le dijo el anciano. Este mensaje no solo es para momentos de desesperación. También es para situaciones placenteras. No solamente para cuando tú te sientas derrotado. Este mensaje no es solo para cuando te sientas victorioso. Es también para cuando seas el último. Y también para cuando seas el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje en voz alta. Esto también pasará. Sintió la misma paz y el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba. Pero esta vez, sin ego y sin orgullo. El rey al fin había entendido el mensaje. Es que lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces, el anciano le dijo. Recuerda que todo lo malo pasa. Ningún acontecimiento, ninguna emoción son para siempre. Justo como el día y la noche. Hay momentos de tristeza y de felicidad también. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza. Porque es la naturaleza misma de las cosas. ¿Te gustó? Espero que sí. Con esto quiero decirte que todas las situaciones que pasamos por nuestra vida. Que nos hacen sentir emociones muy diversas. De tristeza, de felicidad. Primero que nada no son para siempre. Todo pasa. Y segundo, tienen una finalidad importante en tu vida. No te pongas muy cómodo y muy confiado y muy orgulloso cuando todo salga bien. No es para siempre. Y cuando las cosas vayan mal, resiste, aguanta y no permitas que la tristeza te nuble el pensamiento. Tampoco es para siempre. Esto también pasará. Por supuesto, muchas cosas de las que pasen en tu vida tú tendrás el control. Pero habrá otras de las que no podrás controlar. Tienen que suceder y tú no tienes nada que hacer ante ello. Tienes que rendirte a lo que es. Todo sucede por una razón. No permitas que la tristeza o la desesperanza te arrastren. Navega con ellas y no pierdas el rumbo. En el momento en que tú aceptes las cosas que no puedes cambiar, no quiero decir que recuperarás el control. Esto no es así. Hay cosas que simplemente estarán totalmente fuera de tus manos. Y esto es completamente normal. Lo que digo es que vas a recuperar la fe, la confianza y mantendrás tu rumbo. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que ningún mar en calma ha convertido en experto a un marinero. Y esto es muy cierto. Gracias a las dificultades, a los tropiezos, a las vicisitudes, a todo lo que se te atora en el camino, es que tú puedes aprender, reajustar las velas y seguir tu camino. Evolucionar. El éxito no enseña mucho. La felicidad se disfruta mucho, pero no enseña gran cosa. Así que sea cual sea tu situación, si estás pasando por tiempos de felicidad, deseo que los disfrutes mucho y que duren lo más que se pueda. Pero ten en mente que van a pasar en algún momento. No son para siempre. Y si en cambio estás pasando por una etapa adversa en tu vida que te hace sentir profunda tristeza, espero que pase pronto. Pero sobre todo, espero que aprendas lo más posible. Y que no pierdas el rumbo. Porque esto también pasará. No tengas la menor duda. Sígueme y activa la campanita para que no te pierdas mi próximo video. Y sobre todo, si te gustó, compártelo. Puede ser que a alguien más le sirva. Nos vemos pronto. Y hasta entonces, recuerda, piensa positivamente.